Y deje para este momento el asunto de los apagones. Señores, se ha desplomado en la República Dominicana el sistema eléctrico nacional. Se ha desplomado. No hay argumentos que valgan. Y toda la fórmula que siempre se le ha dicho a este pueblo, que son las soluciones para los malditos apagones, que hubo un tiempo que desaparecieron por mucho tiempo. Porque hay que decirlo con responsabilidad. Aquí hubo gente que tenía inversores y lo vendió porque hubo momentos que ya estaba estable ese servicio. Señores, eso se ha desplomado. En sitios que la energía no se estaba yendo, como esas urbanizaciones que están del parquecito de los mártires para allá hasta la salida de la capital, esa zona casi no... Si se iba era por un momentito. Pero los últimos días me están dando pela. Y de noche. Yo estoy trasnochado. Yo por el compromiso con ustedes estoy aquí porque tuve que salir de madrugada para la capital. La energía se fue antes de la 10, anoche allá, en todas esas urbanizaciones. Y llegó a la una y pico. Ya hubo uno con este calorazo que no encontraba sitio. Y yo tuve que salir a las cinco y pico de la mañana para la capital. Imagínese usted, yo estoy trasnochadito. Entonces, que era Punta Catalina la que iba a resolver problemas. Se construyó a sobreprecio Punta Catalina. Y ahora es que hay apagones. Que era otra vaina de que qué sé yo qué. Y todas las fórmulas y todas las argumentaciones, todas han fracasado. Lo siento de caso que el gobierno ha sido un fracaso con ese tema eléctrico. Y cuando hablo de este gobierno, hablo de que la mayoría de los gobiernos también han fracasado. Pero se había logrado una estabilidad, hay que decirlo. Pero ahora tenemos un fracaso total. Y entonces, llegando a esa factura cara, sumamente cara que tiene la gente a coger montes, pero debo decirle que si se quita el subsidio de alrededor de 1.500 millones de dólares que todos los meses da el gobierno para subsidiar a la luz, la luz tuviera más cara todavía. O sea, yo no sé. Pero la enredadera que tiene este país con todos estos problemas sin solución, yo no sé cuál va a ser la salida. Yo no sé cuál va a ser la salida, pero la realidad es que ese es otro gran problema que gravita sobre la República Dominicana, que no hay forma de solucionarlo. Aquí hay varios problemas que los gobiernos han pasado más de 20, 30 años y no hay forma de solucionarlo. Y ese de la energía es uno de los peores problemas que parece que no hay forma de solucionarlo. Se dan fórmulas, se dice que en tal tiempo por qué hay que hacer esto, que las instalaciones, que la generación, que mil fórmulas. Pero el caso es que cada día estamos peor que los malditos apagones. Y eso es aquí que lo estamos sintiendo ahora, pero en sitios como la capital, el gran Santo Domingo y distintas provincias del país, yo escucho a diario las quejas de los largos y molestosos apagones que no nos dejan en paz.